La capacidad ofensiva o al menos disuasiva, disuasoria en una situación como esta, pues desgraciadamente el perro grande se quiere comer al perro chico y Europa no ha sabido desarrollar una capacidad disuasoria suficiente para poner orden en Europa. El segundo punto yo creo que es el peligro de China. Rusia no se habría lanzado esta ofensiva si no tuviera las espaldas cubiertas con China incluso económicamente. China ha asegurado que comprará el gas que no pueda vender a Europa, que China se hará cargo de la compra de ese gas. Con lo cual, espero equivocarme, pero se puede abrir un segundo frente en el Pacífico y en concreto en Taiwán con China. Pero insisto, yo creo que aquí lo importante es que, desgraciadamente, en la realidad es necesario tener fuerza suficiente para poder acobardar a aquel que quiere saltarse la ley o el ordenamiento de una nación o el internacional, tener la capacidad de fuerza suficiente para disuadir a que ocurran estas situaciones. Una vez que ha ocurrido, veo ya muy difícil porque la posición de fuerza ya la tiene Rusia. Entonces ya solamente una escalada de fuerza podría retirar las tropas de Rusia. Eso significa una escalada de violencia. Eso supone una ofensiva militar por parte de la OTAN. Claro, que nadie va a querer. Entonces, desgraciadamente, estamos en una situación para los pobres ucranianos, para la nación ucraniana, pues creo que muy complicada, tanto para los pobres ucranianos como para los pobres ucranianos.